Si te sientes solo, no temas, la palabra de Dios te cuida, Él te muestra el camino, quédate aquí, ora conmigo, de la mano del Señor. ¿Qué tal amigos de la mano del Señor? Mi nombre es Juan Landínez y soy un joven católico que está al servicio de la iglesia. Hoy vamos a aprender cuándo se reza el ángelus y cuándo el rellena coel. Primero, ¿qué es el ángelus? Es una bella oración y un saludo que se hace a la Virgen María en honor a la Anunciación del Arcángel San Gabriel en Nazaret y al Misterio de la Encarnación de Jesús en el vientre de la Virgen María. ¿Cuándo se reza? Esta oración se puede realizar durante todo el año, excepto en el tiempo de Pascua, y se puede realizar en tres momentos específicos del día, a las seis de la mañana, a las doce del mediodía y a las seis de la tarde. Y está compuesta por Aves María, calculatorias y una oración final. Segundo, Regina Coelho. Esta es una oración mariana en donde nos unimos con alegría como iglesia universal a la Madre de Dios por la resurrección de su Hijo Jesucristo, hecho que marca el misterio más grande de la fe católica. ¿En qué momento se realiza esta oración? Se realiza exclusivamente en el tiempo de Pascua, desde el Domingo de Resurrección hasta el Día de Pentecostés, y también se hacen tres momentos específicos del día, al amanecer, al mediodía y al atardecer. Espero que esto haya sido de gran ayuda y nos vemos en una próxima. Gracias por ver el video.